Yo al terminar psicología lo primero que pensé era que necesitaba un giro en mi carrera para buscar una industria en la que estuviera llena de oportunidades, llena de retos y fue justo cuando me crucé con Le Roche. Yo escuché a Le Roche Marbella por el baja internacional que tenía, la cantidad de estudiantes de todo el mundo. Me sentí muy parte de una comunidad global, de un mundo lleno de oportunidades. Desde que terminé Le Roche, la verdad, pude darme cuenta de todo lo que había aprendido, de lo preparado que estaba para diferentes industrias. Yo empecé como muchos de los alumnos en la hotelería. Actualmente ocupo el puesto de director de operaciones para WeWork en Latinoamérica. Puedo hacer diferentes cosas en diferentes países, con diferentes culturas, diferentes clientes. WeWork es uno de los cinco startups más importantes del mundo. A día de hoy vale alrededor de 20 mil millones de dólares. Y WeWork es una plataforma de emprendedores, es una comunidad global, es una nueva manera de humanizar el trabajo, de crear una cultura entre una serie de empresas que trabajan en un mismo espacio. Y todos nos beneficiamos de esta interacción que tenemos entre todos. Estamos en seis países en Latinoamérica, en diferentes ciudades. Y ha sido súper interesante el reto de tropicalizar un concepto que ya venía de Nueva York a una cultura diferente. Más de 70 ciudades, 25 países, 350 mil miembros, más de 300 edificios alrededor del mundo. Y en específico en Latinoamérica tenemos 35 edificios y abrimos una media entre 3 y 6 edificios al mes. Una vez que ya los edificios están abiertos, pues es un controlar toda esa parte administrativa de diferentes edificios en diferentes países, que atendamos todas las necesidades que tienen nuestros miembros, que atendamos esos costos de operación que nos afectan, el porcentaje de ocupación. Es por todo esto que se podrán imaginar lo compleja que es la operación y lo preparados que salimos de una escuela como Le Roche, porque te expones durante el tiempo de carrera a diferentes situaciones. Pasas por todo tipo de departamentos, provoca que salgas a hacer tus prácticas en diferentes países y eso te prepara después para el mundo. El consejo que le daría a estos jóvenes que están pensando si entraron a Le Roche es si quieren convertirse en ese tipo de persona, una persona global, una persona rodeada de contactos de muchos países, multicultural, preparada para el mundo actual, para el mundo que hoy exige el tener una visión mucho más amplia, mucho más global, mucho más preparada para diferentes retos.